Hoy te enseño a preparar un exquisito cóctel con mango y baileys para que se lo prepares a esa persona que te tiene loco. ¡Vamos a hacerlo! Este cóctel sin duda te va a dejar bien parado en tu primera cita. Comenzamos añadiendo trocitos de mango, una onza de granadina y lo machacamos hasta generar este puré. A continuación añadimos tres onzas de baileys, un sustito de vodka, hielo y batimos vigorosamente. Una vez listo, lo servimos en un vaso corto con hielo aplicando esta técnica del doble colado. Dime que no, es una cosa de locos. Para finalizar, decoramos con un espiral de mango y una cerecita. Y listo papá, vas a quedar como un campeón. No existe una persona a la que no le pueda gustar este cóctel, literal. Este cóctel es para ustedes. Colóquenle el nombre en los comentarios. Dime la.